La región del Bío Bío, una zona ubicada en el centro de nuestro territorio, marcada por la presencia de un gran río que le da su nombre. Hoy día queremos recorrer la costa del Bío Bío, para encontrarnos con esos oficios que se niegan a desaparecer. Vamos a unos cuatro días. Cuatro días cociendo. Aquí estamos en la quebrada de las Ulloa, ¿no? Ahí está en la quebrada de las Ulloa. ¿Y de aquí mismo sacan la greda? Sí. Esta es una de las gredas que nosotros venimos a buscar, pero tenemos otro pique, malla. Aquí en Tumbe hemos hecho nueve murgas. Tiene máscaras tan viejas. Obvio. Participan todos los jóvenes, niños, las mamás de los niños, que siempre lo acompañan, todos. Por la llegada del progreso y las nuevas tecnologías, hay muchas faenas que se fueron apagando, dejando atrás esas grandes producciones que antiguamente trajeron tanta prosperidad a esta tierra. El presidente Frey se vio obligado, en realidad, a cerrar las minas del carbón. El carbón extranjero era mucho más barato. Uno se pregunta, ¿qué pasa con una ciudad que, históricamente, se dedicó al carbón? Perdimos esa actividad económica, pero además estamos perdiendo nuestra historia. Y eso es lo que más les duele a la gente de Lota. ¡Cuidado! ¡Nos fuimos! Lo que ahora sacamos como roca, millones de años atrás, fueron bosques. Se hundieron, se prisionaron, y en definitiva, se transformó en carbón. Sacó al grande, ¿no? ¡No! Y lo muestra la cámara con un niño feo. Una aventura que nos va a llevar a conocer tradiciones arraigadas en lo más profundo, conectadas con la historia antigua y reciente de este lugar, que marcan la fuerza, el ingenio y la especial alegría de los habitantes de este territorio. Vamos que se puede, porque nuestras abuelas todas pasaban por este proceso. El carbón, cuando suena templadito aquí, es porque está bueno. ¿Cuando suena templado? Sí. El maestro. ¿Cómo estás? Me dijeron que tú eras el maestro de las máscaras, po. ¡Ah, no! Se pasa. ¿Y esto es lo que viene para la próxima murga? Son casi todo estándar. Usted me la ve acá, ¿eh? No, pa acá el sonido, como Dios. Ahí, póngaselo usted. No, no, no. A ver si le caemos. Yo tuve cuatro señoras y más tres musas. Se me hacían cortas las noches que a las siete le probaba la cosa. No, pare, pare. Hay que hacer carbón, hay que hacer de todo. Ya, po. Vamos a verlas, entonces. Vaya nomás, pa allá. Listo. Ah, no, como vaya nomás. Vamos todos, po. No, po. Decían que ustedes nomás, pues, entonces... Señoras y señores, pónganse cómodos porque aquí comienza su programa favorito de los días sábados que se llama ¡Lugares que hablan! ¡Lugares que hablan! ¡No! ¡Feliz linda, mi amor! ¡Gracias! Hace mucho calor. ¡Ponte esto! Por eso, harta agüita. Gracias. Parece que a alguien le gustan las noticias. ¡Ah! ¡Feliz capar! Estamos casi chiquillos, Desde muy temprano en la mañana, nuestra misión es acompañarte y entregar todo lo que necesitas para comenzar bien el día. Este 2024, tu día. Juntos comienza mejor. Revivamos la Copa América Bicentenario Estados Unidos 2016. Chile versus Panamá. Las Copas del 13. Este sábado, 10.45 horas. Por el 13. Soy Chantal Aguilar y los invito a informarse con nosotros en Tele13 Digital PM. De lunes a viernes a las 18 horas revisaremos todos los hechos del día y los que marcarán la jornada. Las noticias antes de las noticias en 13C. Mañana, 22.10 horas en Tierra Brava. Otro duelo de eliminación nos acerca a la gran final. ¡Vámonos! Tierra Brava, recta final. Mañana, desde las 11 horas, en Mesa Central. Conversamos con José Antonio Kast, ex candidato presidencial del Partido Republicano, sobre su reciente visita a la mega cárcel de El Salvador. Y el inicio de la campaña municipal en la derecha, conduce Iván Valenzuela, Mesa Central, domingo, desde las 11 horas. Pronto se enterará que ha vivido en el engaño. Horacio tiene amigas. ¿Y desde cuándo uno le dice a los amigos, te amo? Horacio es dueño de su propia empresa y mantiene una relación oculta con Adelaida. Una hermosa joven a quien le promete amor, pero no compromiso. Pero el destino la sorprenderá. Ana de Valenzuela. Sí. Claro, yo la vi en el evento de condecoración de la alcaldía. Ah, estaba allá. Ana de Nadie. Gran estreno, lunes 22 de abril, 14.30 horas. Y a continuación, Melisa. Nuevo horario, 15.30 horas. En las tardes del 13. Hoy, en un nuevo capítulo estreno de El Lugar Donde Crecí. Eran nuestros medios de transporte en la época. Obvio que yo vivía acá a la vuelta. Y a veces no íbamos a lugares que no decíamos. La querida meteoróloga y panelista del Matinal Tu Día, Michelle Adam, recorrerá su natal villa alemana para recordar detalles de su infancia. ¿Qué me ha tenido? Estuve yo a punto de estudiar música. Yo tenía mucho miedo, había mucha gente. Y me fue bien en las pruebas, pero usé primero metrología. Cultura 13, el lugar donde crecí. Hoy, 19. Al Andrade. Soy Panga Al Andrade, tengo 38 años de fluencer. Vuelve un ícono de las competencias. Quería volarle a la rata y a lo que me. Sí, a ser líder. Aquí hay un reality de competencia. Donde el equipo realmente se preocupe de competir. Donde realmente hay un equipo formado. Donde hay un líder de verdad. Pero, ¿está preparado para el encierro? De convivir con 15 personas que no conozca. Uf. Uf. Heavy. Imagínate. Tiene que haber traído el plato. Lo único que me manda es mi papá. Él es mi jefe. Nadie más me manda. No. Ganar o servir. De vuelta al pasado. Nuevo reality. Abril por el 13. Mañana, 22.10 horas. En Tierra Brava. Los participantes viven las últimas dinámicas de grupo. Voy a cambiar de canal porque no está ya la botota, señora. Sí. Estoy acá adentro. Calienta, Matucci, calienta. Mi cuarto cupo a la semifinal. ¡Vámonos! Tierra Brava. Recta final. Mañana, 22.10 horas. Por el 13.13 Go. Y PTR Canal 712. El canal de los realities. Yo creo que lo mejor es que usted no venga nunca más para acá. Cuando yo tengo información, yo me comunico con usted. Hay algo raro en la actitud del comisario. No sé. Cuando están juntos ahí, hay algo raro, Sufía. Ella es mi hermana. En esta foto tiene 11 años y murió hace tres semanas. Yo hace años que estoy acá, así que no pude haber sido. Es que la pregunta es otra. ¿Abusaste de mi hermana? ¿Sí o no? Justicia para Sara. Domingo a jueves. Después de Tierra Brava. Por el 13. Y Prime Video. No me has respondido, Horacio. Dime, ¿tienes otra mujer? Ana de Nadie. Gran estreno. Lunes 22 de abril. 14.30 horas. Y a continuación, Melisa. Nuevo horario. 15.30 horas. En las tardes del 13. De lunes a viernes. La pasión, el drama y el humor. Se hacen presentes en las tardes del 13. Súmate a nuestras teleseries que causan furor en Chile y el mundo. Y por eso me amas. Todo en orden, papá. Las teleseries se toman las tardes. En Tele 13. Estamos para informarte minuto a minuto de todo lo que pasa en Chile y el mundo. Aquí te explicamos los acontecimientos más relevantes del contexto cambiante en el que vivimos. Con un amplio despliegue a lo largo de todo el día. En vivo y en directo. Y con un equipo de profesionales que te explicarán la noticia desde todos sus ángulos. Durante todo el día. Y en todas nuestras plataformas. Conectas. La roja vuelve a latir en el 13. En el campeonato de fútbol más importante de nuestro continente. Generación Dorada. Con Mebol Copa América Estados Unidos 2024. Desde el 20 de junio al 14 de julio. Por el 13. El canal donde se ganan las copas. Jugamos con el corazón. Si tú quieres conmigo una fiesta será. Nos movemos 43 kilómetros desde Concepción hacia la histórica comuna de Lota. Específicamente a la caleta de pescadores de la localidad de Pueblo Hundío. Bueno, nosotros llegamos hasta el embarcadero. Pueblo Hundío. Acá en la comuna de Lota. Mira el cariño de la gente. Nos estaban esperando. ¿Cómo están chiquillos? ¿Cómo les va? ¡Bien! Nosotros si llegamos hasta acá fue para encontrarnos con el presidente del sindicato. Don Octavio. ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestra caleta. Mucho gusto. Nuestra caleta de Pueblo Hundío. Una histórica caleta de Cagalota. Sí, pues nosotros hace mucho tiempo que queríamos venir hasta acá. Ya imagínese 11 años haciendo el programa, pero tenía que llegar ese momento. Así es. Sabemos que esta es una ciudad histórica. Hace algunos años atrás vivieron el auge del carbón mineral, pero resulta... Así es, se convirtió ahora en una ciudad dormitorio. La gente solamente viene a dormir acá y va a trabajar para otros lados. No tenemos ninguna oportunidad, porque nuestro auge duró hasta 1997, cuando el presidente Frey se vio obligado, en realidad, y además el carbón extranjero era mucho más barato. Pero ¿qué pasa? Era un carbón de menor calidad que el que teníamos nosotros, pero costaba mucho producirlo. Pero uno se pregunta, ¿qué pasa con una ciudad que históricamente se dedicó al carbón? Que se desarrolló, que creció gracias al carbón. Y que de un día para otro se quedan sin esa actividad económica. Bueno, aparte de quedarnos sin la actividad económica, en donde 4.800 trabajadores dependían directo de la NACAR, pero además había personas que dependían indirectamente del carbón. Bueno, perdimos esa actividad económica, pero además estamos perdiendo nuestra historia. Y eso es lo que más les doy a la gente de LOTA, que estamos perdiendo nuestra historia. Eso es algo doloroso para gente antigua, gente que todavía tenemos vivos mineros, que estuvieron 40 años trabajando en la NACAR. Y que ellos escucharon de sus abuelos. Hizo mover el país. ¿No se puede pensar en crecer y en desarrollarse en LOTA? Por su taselia, estamos pensando en el futuro. Bueno, queremos hacer, tenemos proyectos grandes para poder desarrollar en esta caleta y darle trabajo a mucha de esta gente que está acá. Pero necesitamos el apoyo del gobierno. Desde el año 97 en adelante, ustedes se han estado cabeceando para ver cómo reinventarse y que LOTA no desaparezca. Lo que pasa es que los gobiernos han hecho asistencialismo, como te digo. Bono o los trabajos de emergencia. Aquí tenemos alrededor de 6.800 personas que trabajan en los trabajos de emergencia todavía. Por más de 20 años. De hecho, se están jubilando en eso. Te digo, Celia, con todos sus indicados. Presénteme a su gente. Presénteme a todos por acá. Arias, nuestro secretario. Y Marco Llones. Marco Llones, ¿por dónde está Marquito? ¿Dónde está Marco? Acá está Marco Llones. El hombre de las platas, el tesorero. Él es muy importante. Hay que creerlo, hay que creerlo, hay que creerlo. Sí, hay que tratarlo bien a él. Acá está el alamberguante, todo lo que tiene, es con la recolección. El pan minero. ¿Y anda con una guagua por acá o no? Sí, con una guagua que no tiene cadena. Ella tiene una sorpresa allá. Mira esta maravilla, oiga. ¿Cómo está? Para Panchito. Mira esta maravilla. Este pancito, ¿cómo se llama? Pan minero. Este es el pan minero. Sí, el verdadero pan minero. Más conocido como el lulo. El lulo. Sí, Pancho. El manso lulo. Oiga, este es el pan minero. ¿Y le escribió Pancho, lo hizo usted? Sí. Gracias. Con dedicatoria. Muchas gracias. Hola. Qué gusto conocerlo, ¿no está? Igualmente. Un placer conocerlo. No, pero para mí también, pues, oiga. Un placer conocerlo. Mucho gusto. ¿Cómo está? Hola. Bien responado. Mucho gusto conocerlo, oiga. ¿Pero en qué año fue esto? Claro. ¿Hace cuántos años fue? En el año 2000. ¿Y cuándo partió usted trabajando en la mina, que dejó de trabajar el año 2000 por un accidente? Yo partí trabajando en la mina en el año 67. ¿En el 67? 67. Y después del año 68, al otro año, salí dirigente sindical. También fue detenido. Lo tomaron detenido en el año 73. Porque había sido dirigente sindical. Fue mi persecución. Estuvo en la isla Queriquina, en el estadio regional. A mí me tomaron detenido aquí en Nota. Y de aquí me llevaron a lo que era Schwager, antiguamente. Un reten que se llamaba Picarena. De ahí me llevaron a la isla Queriquina. Después me tuvieron en Chacabuco 70, en Concepción. Después me llevaron al estadio regional. Y ahí me dieron la libertad, porque se convencieron que no tenía nada que ver yo con lo que estaba pasando. ¿Y cómo está vivo? Porque lamentablemente asesinaron a muchas personas en esos lugares. En realidad, no tengo mucho que decir, pero en realidad hubo mucho abuso. ¿Y usted que vivió entonces el esplendor de Lota, qué sintió con el cierre de todo? Mire, yo considero, se lo digo sinceramente. No se lo he dicho a nadie, pero ahora lo voy a decir. Yo lo consideraba una maldad haber cerrado las minas de carbón. Porque había otros caminos que se podían haber... Y esa gente murió sin nada, con una pensión de gracia. Una pensión que no alcanzaba ni siquiera para sobrevivir. Yo considero que el haber cerrado las minas fue una maldad, quisiera. ¿Qué se podría haber hecho de mejor manera? De mejor manera. Y tú, Octavio, cuando eras niño, me imagino, veías a tu padre también trabajando, salir temprano, llegar tarde, cansado. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? Todos vivimos en esa época. Aquí hay muchos que tuvieron a sus padres que fueron mineros. Y además hay muchos de los que están acá que están en edad, con 50 años, que trabajamos los pilquines que habían acá. Aquí alrededor de este cerro habían varios pilquines. Y ahí trabajamos cuando éramos cabros chicos también. Esa misma beta que ahora vamos a ir a ver, que aflora en el mar, es la que trabajamos cuando cabros chicos. ¿Jugaban a ser mineros cuando niños? Cuando niños, sí. Así es. ¿Vamos a ver la beta? Vamos. ¿Me permite? Igualmente, hermano, fue un placer de conocerlo. Ha sido un placer para mí también conocerlo, cuídese mucho. Permiso, voy con su hijo para allá. ¡Vamos chiquillos! ¡Ya mancho, vamos! Con cuidado. ¿Qué hago? No, te va a mandar un... ¿Cómo están chiquillos? ¿Y qué creen? ¿Que me suba aquí? Sí, pues, acá. ¿Me subo arriba del tiro? Arriba, arriba. ¿Y el nulo que no se haya caído? Con cuidado. ¡Nos fuimos! Junto a Octavio navegamos hasta el sector donde se encuentra la beta de carbón. En Chile, la crisis del carbón comenzó en la década de los 90, principalmente por su alto costo de producción, pero también debido a la transición hacia el uso de energías renovables. Esto llevó a que en el año 1997 comenzaran a cerrar los principales yacimientos de carbón del país. Además, es importante recordar que en el año 2015 nuestro país se comprometió con la descarbonización, según los compromisos pactados en el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Y este año que fue feroz para Lutas, que es el año 1997, el año 1997 las cosas cambiaron radicalmente, porque se anuncia el cierre de las minas. Así es. ¿Y eso deja 60 cuántas personas aproximadamente? 4.800 personas directamente. ¿Y qué hizo el Estado en ese momento para poder, de alguna manera, aplacar lo que significaba dejar 60 a 4.800 personas? El Estado puso plata como para hacer una reconversión laboral, que lamentablemente no resultó. Estimado, ¿cómo estamos? Bueno, Panchito. Aquí tenemos nuestro... ¿Cómo está, Panchito? ¿Viene usted hoy? Aquí tenemos nuestro uso... Ah, ahí está trabajando. Ah, chucha, espérenme. ¿Cómo está, Panchito? Ahí está el tele, ¿ah? Esto que sí, vos. Veníamos conversando de ese año mismo. No se hicieron bien. ¿La Galacro? No. No se hicieron bien. No, por supuesto. Podrían haberse hecho más calmadamente, ir, ir, no sé, no pudieron derro. Dijeron, se cierran los portones y los 4.000 y tantos trabajadores no pueden seguir trabajando. Con el respaldo del gobierno, pleno respaldo del gobierno, tomó la decisión en la mañana de hoy, de poner término a las faenas extractivas de carbón del mineral de Lota. Y este pueblo se... Yo creo que a puro pulso a la gente más joven, ¿ah? Y con la historia de los viejos yo creo que lo hemos mantenido. Esa gente que todavía cree en lo patrimonial que está quedando de nuestro pueblo. Este mismo cabrón, que todavía saca carbón del mar. Eso es que, espérenme, sacar carbón del mar, ¿cómo lo vamos a hacer? ¡Ah, pero no! Gracias. 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 ¿Aca? Acá? Acá en la caleta. ¡Oh! 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 ¡Sacó el grande, ¿no? ¡No! ¡Y lo muestra la cámara con un trofeo! ¡No, hombre! ¡Se la mandó! ¡Démosle un aplauso! ¡En malamana! ¡Bueno, malamana! ¡Bueno, malamana! ¡Oh! ¡Qué impresionante! ¡Grande, malamana! ¡Grande, malamana, Flores! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Vamos, Pancho! ¡Vamos! ¡Ya, concha! ¡Listo! ¡Vamos! ¡A sacar carbón! ¡Si a esto vinimos! ¡Afírmelo! ¡Afírmelo! ¡No, sí está pesado, Pancho! 1 1 no no carmón mineral desde las profundidades del mar wow nunca nos deja de sorprender nuestro país nunca nos deja de sorprender nuestro hermoso chile después de 11 años miren lo que tenemos acá y que felicidad haber conseguido esa imagen gracias mana mana igual frente mucho porque hoy día también ustedes nos están enseñando de la historia de la historia de este lugar lo decía al principio cuando un pueblo no tiene memoria que vamos a contar y hay que contar la historia muchas historias hay que contar de los carboneros y de como se fueron reinventando también carboneros y pescadores cuando Lota se quedó sin la mina de carbón la pesca artesanal se convirtió en el principal sustento de sus habitantes lamentablemente debido a la sobreexplotación de los recursos a mano de las grandes pesqueras esta actividad hoy es cada vez menos rentable hoy en día no tenemos las minas del carbón ni tampoco tenemos el recurso de la pesca lo que te mencionaba Octavio nosotros solamente somos boteros ni siquiera tenemos nos confunden que nosotros como somos pescadores piensan que somos los pescadores de las lanchas que valen mil millones de pesos a las autoridades que corresponden a través de este medio de difusión gracias Pancho por darles esta oportunidad en realidad para decirle al presidente Boric que en su momento los pescadores artesanales de que se iba a hacer una ley que lo interpreta a todos una ley que lo ayuda a todos no solamente a los industriales ni a los semi-industriales o a los pseudo pescadores artesanales sino que también a los boteros a los que tenemos estos botes hace más de 30 años y que está espera para tener cuotas de sardinas cuotas de jurel para poder ir a extraer esos pescados y además que nos ayude tenemos el lugar como decía Andrés un lugar hermoso tenemos la playa blanca tenemos las ganas tenemos a la gente tenemos a nuestras compañeras se sienten abandonados no se tenemos muy abandonados pero sin perder la esperanza sin perderlo vamos a seguir trabajando los políticos no llegan al lugar de los hechos bueno nosotros les estamos mostrando a los políticos lo que realmente está pasando acá uno entiende que las cosas cambian que los tiempos cambian que las faenas cambian pero nosotros no podemos olvidarnos de todas las personas de las familias que vivieron una vida entera dedicada a su trabajo así es de eso no podemos olvidarnos porque no se ha abandonado en tu país hija mía en este día te quiero desear lo mejor te amo te adoro y aquí en la profundidad del mar y con todo el eco de de lugares que hablan 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 feliz cumpleaños Anitta María Anitta María feliz cumpleaños un, dos, tres yo feliz feliz te deseamos a ti a ti, a ti cumpleaños Anitta María hoy día hoy día vivimos una experiencia histórica conocimos el carbón mineral de Lota con toda esta gente con esta localidad maravillosa nosotros esperamos de verdad que sus sueños se hagan realidad muchas gracias queremos seguir recorriendo nuestro país y específicamente esta hermosa región un matrimonio que por largos años se ha dedicado a la preparación de carbón vegetal el carbón que todos conocieron hola Manchito ¿cómo está usted? bien me gusta conocerlo emocionado de conocerlo esperándola acá ansiosamente muchas gracias y usted don José Manchito ¿cómo está? muy gustazo oiga qué gusto conocerlo yo también pues sí a los dos qué gustazo de conocerlo bueno Manchito muchas gracias por estar acá ansioso por conocerlo y por nuestro trabajo por favor yo vengo con estos guantes porque me dijeron que había que trabajar hoy día vamos a una faena a sacar carbón hoy día ¿ya? y yo llevo aquí unos huevitos pocillos panchitos huevitos duros de campo de campo es lo que trae él siempre y cuando viene a sacar su trabajo ahora ¿de qué es su carbón? de carbón de aromo ¿de qué árbol? de aromo exactamente claro en el sur acá usamos mucho el aromo para el carbón de aromo y es bueno el carbón de aromo no es como el pino es la madera que le da el carbón encima ahí es la madera es más mala mire tiene un humito azul pero panchito vamos lo invitamos a laborar por favor vamos y ahí va contando todo claro ¿y a dónde vamos ahora? a la onilla y a aprender el juego a hacer el trabajo como corresponde panchito ¿hay harto que caminar para allá? listo ni un problema yo le digo las encinas espérame listo vamos ahora nos fuimos nos fuimos ¿y usted hace cuántos años que están juntos? nosotros hace 20 años que estamos juntos 20 años 20 años ¿cuántos hijos tienen? 3 3 el mayor tiene 20 la del medio tiene 18 y el pequeño tiene 5 años wow el pequeñito años sí y el de 20 está estudiando en Santiago no le puedo creer sí estábamos emocionados está en Milipilla está en Milipilla estudiando en la Universidad de América ¿y qué estudia? eh veterinario veterinario sí el de 20 sí el de 20 le dio que le vaya bien nomás el papá saca la mugre todos los días usted ve aquí el camino eh para darle los estudios al hijo exacto y el sustento que tenemos en nuestro hogar nosotros oiga don Tito ¿y cómo son sus jornadas? ¿viene por el día? ¿viene un rato y se devuelve? ¿cómo es? yo vengo por el día siempre por el día ¿y este lunes a viernes este trabajo? sí, de lunes a viernes y a veces me tiro mi descanso también sí obvio porque es un trabajo pesado es un trabajo pesado pesado y mortificado y muy mortificado claro ¿y esto usted desde cuándo lo trabaja? yo hace 30 años más o menos que trabajo en esto 30 años sí práctico ¿y cuántos años tiene usted? yo tengo 50 años 50 sí y fui ahora el 17 de septiembre ¡ah! bien patriota bien patriota claro que sí oiga eh ¿y esto lo aprendió de quién? de... esto viene de... de los papás de mi papá para mi... ¿cómo hacía carbón y hacía estudiar? y hacía carbón porque me levantaba temprano en las mañanas ¿pero entonces era chiquitito cuando usted partió en esto? tenía como 12 años ¿12 años? 12 años era un niño porque sí y tenía que compartir el trabajo con los estudios en el colegio sí sin posibilidad de estudiar sí ¿y cómo recuerda esos años? ¿dejar los juegos de niños para poder trabajar? complicado como en ese tiempo no tuve mucho cariño de... de... de papá mucho claro él estaba todos los días conmigo pero igual él nunca me mostraba sus papás de ellos fueron duro con ellos y ellos querían seguir el mismo régimen de... del... del... del resto de sus padres ¿y usted cómo ha sido con sus hijos? al momento un 7 todo lo contrario ¿cómo fue su papá con usted? porque yo me pudo sacar el pan de la boca por mi hijo ¿y sus papás no lo hacían por usted? no ¿no fueron buenos papás? no ¿y lo perdonó? sí ¿y él se dio cuenta alguna vez que no fue un buen papá? yo creo que sí, pero... pero nunca me lo dijo ¿y nunca le dio ese abrazo que tanto esperó cuando era niño? no ¿nunca le dijo te quiero? ahora cuando murió le dimos el abrazo antes que muriera y le dije que era mamá ¿usted le dijo? claro ¿usted no... usted rompió con esa... con esa tradición familiar, mala tradición familiar? claro claro y ha sido un buen padre, un padre presente con sus hijos claro que sí ¿y qué se siente tener un hijo hoy día que está en la universidad también? orgulloso muy orgulloso ¿que está estudiando veterinario? muy orgulloso muy orgulloso quiero ojalá mis tres hijos estudiados minutos de caminata ya estamos cerca del lugar donde don José cocina es mucha es bien largo el camino, ah sí es bien largo el camino ¿cuánto se demora usted desde su casa hasta el lugar donde trabaja, donde tiene la faena? yo a los derechos a pies ya una hora todo rentar ¿y este caballero? sí él es un vecino que viene a ayudar a los Panchitos sí, también viene a Almingaco Almingaco ah, pero entonces vienen preparados para los 100 sacos hoy día ¿cómo estamos? bien, bien, ¿cuál usted? bien, pues un gusto conocerlos don Eduardo y yo Pancho Saavedra, mucho gusto en la tele, en la tele de Alcosasco y yo en la tele no vas po hola oiga y estos ¿cómo se llaman? regalón brillante regalón brillante regalón brillante eh buena siempre la parejita tiene un si, tiene un un nombre bien particular, hay una relación el regalón brillante claro regalón brillante, claro nos vamos para allá entonces nos vamos a la faena ya po vamos para allá y esta junta de bueyes yo me imagino que es para poder caer ya regalón brillante, permiso, ah son 90 50 y 50 Vamos Vamos, regalón brillante Ya, miércales Manténgannos seguros Afírmense de la Gracias, chiquillos, por traernos Oye, pero se pasaron Uy, el regalón brillante Nos ha alivinado el camino Por aquí nomás Y después Colgamos, descolgamos Aquí hay más gente esperando Hay más vecinos Por ahí está el vecino Unos vecinos ahí Hay que hacer carbón Hay que hacer de todo Ya, pues Vamos a verlas entonces Listo Ah, no, como Eso, cuidado ahí, chiquillos Ahí Espéreme, este es el horno Pero esto es un hoyo en la tierra, pues Un hoyo en la tierra Aquí te hace un padrón ¿Cierto? Alto Y ahí se le empieza a menear Para dentro y se hace el horno Espéreme, espéreme Déjenme mirar tu liso, va Y si se gusta, se mete para dentro Estúdila nomás, Panchito Estúdila ¿Cuánto se demora usted En hacer una hornilla? Una hornilla 50 sacos Mejora, es más bonito Una hornilla 50 sacos Con un ayudante Un día y medio Ahora, tiene que ser Este material Que es como greda ¿Usted busca algún material especial? ¿O es un hoyo en cualquier cerro? No, no, no Es buscar un terreno firme Para que no se derrumbe El terreno En este momento La hornilla está cargada Se le hizo la puerta Se le hizo la puerta que es esto Exactamente La muralla Aquí ya tenemos casi listo Para llegarle fuego ¿Y lo va a dejar cuántos días? Unos cuatro días Cuatro días cosiendo Se quema esa madera Baja a un nivel más o menos por aquí Cuando los niños humedan azul Quiere decir que los niños ya están preparados Para hallar el recado Este lastronera Se guía en la puerta Porque esto se embarra Y esperar unos siete días O sea que estamos iniciando Esto va a bajar Esto va a bajar ¿Listo? Le vamos a llegar a juego a este Entonces ahora ¿Le va a prender fuego? Sí, pero voy a subir arriba Y voy a tapar una chonera que tiene Pasen chiquillo Por acá No hice antes el Ahí No hice el camino antes, Panchito No importa La gracia es ver cómo son las cosas No que esté preparado para la televisión Claro que sí, Panchito Es mejor ya, Panchito A ver, dígame Venga para acá ¿Qué querés? Se estapa aquí, no ¿Te estapo? Claro Póngame esa piedrecita ahí Eso Y hay unas estapa ya Ah, concha la lora Ya tiene el hoyo abierto Sí Acá, mire Mira, 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 mira Esta es como la chimenea Claro, la chimenea Listo Venga para acá Para el chilo Aquí vamos ¿Qué viene, Antito? ¿Le tira para fina? Chicos Como la leña está media una y es nuevo Y vamos a tener que Usar el Cuidado porque Me voy a cortar los leyes ¿En serio? Vamos a tener que usar Vencina y explosivo ¿Ah? Eso es bencina y explosivo Cuidado, Antito No vaya a quedar depiladito Ah Venga, venga, venga Sí No, no, no Panchito ¿Qué? ¿Qué viene el tira palito para él? Vamos a echarle esta chamisita Echarle ramita y va prendiendo ahí, en el chilo. Venga para acá. Póngale nomás, dueña. Hay que recoger ramitas. ¿Pero las vecinas hay que recoger ramitas? Vinieron a puro mirar las vecinas. Chiquillos tienen que recoger ramitas. Dijeron que este era un mingajo. Y para eso viene usted para cojar. Nosotros lo vamos a mirar. Gracias por ver el video. La tradición. Brindo por los campesinos que no se acabe esta tradición. ¡Eso! Yo soy bueno para trabajar. Y soy bueno para la harina. Y soy bueno para la edad. Y soy capacitado a pelear a cualquier tolorao. ¡Eso! Un milico se casó y la novia no lo quiso porque tenía las patas con olor a queso suizo. Yo tuve las tres mozas. Se me hacían cortas las noches que a las 7 le probaba la cosa. No, pare, pare. Y a las 7 le probaba la cosa. Una me va quedando y dos hijos me dio. La moza que me quedaba se fue y no se despidió. Pero nada me incomodó. Un peso me saqué de encima. Brindo por mi bandera. Carga completa. Caminamos unos 200 metros hacia una nueva hornilla que ya está lista para ser vaciada. Según nos explica Don José, el proceso demora unos 12 días. Desde que se llena el horno con madera de aromo hasta que se apaga y enfría quedando listo el carbón vegetal. Este hay que destaparlo, ¿no? Sí, Panchito. Esto es una pared completa de carbón. Claro. Vamos a destapar, Panchito. Vamos a sacar esta muralla. Le vamos a poner aquí, Panchito. Es lo mismo que hicimos ahí abajo, que era dejar la estapallita, pero acá se está destapando. Eso, también. Ahí ya se le veo la lupa. Mira, ahí está. ¿Te ayudo? Espérame. Un poco así... ¿Dónde los voy a ir dejando? Ay, Panchito. Acá. A ver. Estos son verdaderos ladrillos que están haciendo. Verdaderos ladrillos, Panchito. ¿Estos ladrillos después se vuelven a ocupar? Nada se pierde. Se vuelven a ocupar, claro que sí. Claro. El carbón, cuando suena templadito aquí, es porque está bueno. ¿Cuando suena templado? Sí. Ah, claro. Como una cascadita, cuando suena fácil. Eso. Este me rinca que prende al tiro. Sí. Sí. Vamos a llenar aquí. Brindo, dejo un carbonero, por la pala y los sacos. Brindo por este flaco, que se pone su sombrero, con su carrete y su garrocha al hombro, arreglando sus bueyes, el regalón y el quintero. ¡Eja! ¡Muy bien! Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. ¿Sabes por qué? Porque nosotros sí logramos dimensionar lo que estamos grabando y yo espero que la gente en su casa también logre dimensionar lo que están viendo. Son oficios. Este es el rescate de oficios. El mejor carbón que sale aquí, hecho en la tierra, Panchito. Es el mejor carbón hecho en la tierra. Oiga, usted le vende a un... A un segundo comprar. A un segundo. Y ese segundo le vende... Al tercero. Al tercero. Exacto. Claro. Y ese tercero le vende a quizás cuantos más y lo hace solo, el programa va a estar saliendo al aire. Exacto. Claro que sí. ¿Quiere que pongamos su contacto acá en el programa para que la gente lo llame y le compre directo? Claro. Hagamos la pega entera, po. Listo. En este momento está apareciendo acá en nuestra pantalla el contacto de Don Tito, su número de teléfono y sus datos. Y yo los quiero invitar a ustedes a que le compren a ellos, a los carboneros, porque de esa forma están colaborando también a que no desaparezca este oficio. Y... Y quiero invitar a toda la gente que está acá hoy día a que se acerquen. Vengan todos para acá. Vengan. Vengan ustedes para acá. Y vamos a pegar un poquito para acá. Todos los que trabajamos en este mingaco, ¿ah? Vengan todos para acá y traigamos el saco para acá. Don Tito, eh... Para nosotros es muy emocionante haber compartido con usted esta jornada de trabajo. Usted nos mostró un proceso completo. Sí. La técnica que usted heredó de su abuelo, de su padre. Y que sigue viva con usted. Así es. Y que probablemente en unos años ya no exista. Sí. Por eso es importante lo que hicimos hoy día. Por eso es importante estar acá con todos ustedes. ¿Qué le gustaría decir? Mire, eh... Yo estoy muy emocionado en esto porque... Por mi esfuerzo y por el... Por el gran esfuerzo que ustedes hicieron de venir a... A... Acá, a este... A este... A este sector. Y... Bío Bío. Porque esto es... Lugares que hablan. Seguimos recorriendo la costa de la región del Bío Bío. Ahora nos vamos hacia el sector de Caleta Tumbes. Para conocer una actividad que en 11 años de programa nunca habíamos escuchado. Se trata del carnaval de Murgas de Talcahuano. Una antigua tradición que verano a verano se toma a las calles de la comuna. 125 años se realiza un carnaval de Murgas. Aquí en la comuna de Talcahuano. Nosotros queremos conocer esta historia. Y... ¿A quién nos está esperando Don Carlanga? Me encuentro que está... ¿Ve? Si es que me va a enfocar conmigo en esta producción. ¿Qué es lo que es bueno para las casuelas? Sí, buenazo soy. Pero estamos a dieta ahora. Ya, permiso. Oiga, pero Don Carlanga, antes de entrar... Le venía contando al público también que... Nosotros estamos acá por una actividad que es totalmente distinta a la pesca. A pesar de que Caleta Tumbes es caleta de pescadores y mariscadores. Muy distinta a la pesca. Y es la Murga. La famosa Murga. ¿Y esta hace cuánto tiempo? Está en la Murga. Yo llevo... Saliendo en Murga llevo... A ver, acá en Tumbes hemos hecho nueve Murgas. Nueve Murgas hemos hecho acá en Tumbes. Saltado... Del año... Dos mil tres y no me... Nada. Nosotros hablamos de Murga... Hablamos de Murga... Y estoy seguro que la gente en su casa... No sabe... Muy bien lo que es una Murga. Una Murga... Es... Un grupo de personas... Mayor a treinta y cinco personas... Que tocan todo un instrumento... Eh... La única que no tocan instrumentos son las bailarinas. Por ejemplo... Nosotros tenemos treinta y cinco bailarinas... Y... Cuarenta y cinco, cincuenta... Y ahora los otros... Es primera vez que vamos a incorporar... Trompetistas. O sea que esto es un carnaval. Es el carnaval de Talcahuano... Eh... Que antiguamente se llamaba... La fiesta de la primavera de Talcahuano... Eh... Esto viene hace más de cien años atrás el carnaval. Y los otros acá... Como le digo... El 2003 fue la primera vez... Antes hacíamos las máscaras con un par de globos nomás... No hay papeles... No solamente me está hablando usted de instrumentos... Sino que también de máscaras... No, pues si las máscaras... Es el primer paso... ¿Dónde nacen las murgas? ¿Hace cuantos años que están las murgas? Quiero saber absolutamente todo... No... ¿Puede ser? Sí pues... Lo invito... Permiso... Hola... ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo está? Un gustazo... Salud de salud... ¿Y qué están haciendo acá? Una máscara... No... Esta ya está esa amigo Panchito... ¿Cómo está ahí? ¿Cómo te va? Bien... El molde amigo Pancho de todo esto... Lo hace el protagonista de esta historia... ¿Y quién es el protagonista? Que es Alex Torres... Mi cuñado... El Alex Torres... Él es el que... El que... Con el tiempo... Él empezó a salir... Con nosotros... De chiquitito... De muy chiquitito... Empezó a tocar timbalto... Y después le interesó esto... De... De hacer congreas... Manualidades... Pero nunca pensamos nosotros... Que iba a llegar a ser tanto... O sea... Que iba a llegar a ser las máscaras... Murga tiene... No solamente música... Que aquí estoy viendo... Sino que... Tiene máscaras... Obvio... ¿Hace cuánto tiempo... Partieron acá en Caleta... Tumbe las murgas? El 2003... ¿Pero partieron con T? Hace 20 años... Conmigo... Yo las traje... Yo fui el que... El que me arriesgué a traerlas... ¿Y de dónde las trajo? De allá de Tarcahuano... ¿Las había visto? Yo había participado allá... Había participado... En otra institución... Había participado... Pero... Me era muy difícil... De sacar una murga acá en Tumbe... Por el asunto de que... Acá en Tumbe... Teníamos una pura calle nomás... La principal... Y en ese tiempo... Era el camino de tierra nomás... Entonces... ¿Qué es lo que pasaba? Las otras murgas de Tarcahuano... Por ejemplo... Todos los ensayos... Lo hacen en la calle... Tienen cancha... Estadio... Y acá nosotros no... Teníamos que esperar... El ensayo... Bueno... Sí... Tengo ensayo... Así que... Ahí... Oiga... Espéreme... Que tengo una duda... Esto... Lo hacen como es una medida estándar... ¿O no? Sí... Y la gente se mete acá debajo... Sí... Son casi todas estándar... No... Pero estándar para gente normal... Un banchito... Usted me la ve acá... No para caezones como yo... Ahí póngaselo usted... No, no, no... A ver si le caemos... Me echa todo el caezón... A ver veamos... No, no, no... Si a mí no me cojo... Dirijo yo así que no... Oiga... Ahora las máscaras... Que yo estoy viendo... Son todas de superhéroes... ¿O no? Sí... La temática de este año... Se va a llamar... Superhéroes y villanos... Ahí tenemos... Los villanos de todos los tiempos... Y tenemos... Superhéroes igual... Los más conocidos de todos los tiempos... Por ejemplo... El Venom... Flash... Thor... El Ale... Conversando... Ya... Nos vemos en un rato entonces... Permiso... Ya Panchito mira... Aquí vive mi cuñado... Mi suegro... Acá vive Ale... Permiso ah... Vamos a ver si el que está... Don Ale... Te quiero dejarle las manos del Ale... Del maestro de las manos... Permisito... Álboles... Para chata decir... Seis... villanos... musst du dir... Alguien... Que pasa... Lead... Lainek... Gracias. ¿Cuánto tiempo se demora en hacer una máscara como esa? Mire, yo le voy a explicar el proceso. Este es el proceso. Este es el molde. Esto se trabaja, yo lo trabajo en greda. ¿Así parte? Así parte. En greda. Por ejemplo, yo aquí estoy diseñando este personaje. Por ejemplo, no sé, le voy viendo el detalle. Por ejemplo, yo le veo mucha frente. Sí, claro. Entonces, este es el proceso que yo voy haciendo. ¿Ya? Y tú, Alex, ¿qué estudiaste? Arte. ¿De dónde aprendiste esto? No, yo... Bueno, yo le voy a contar mi historia. Cuando yo me inicié en esto, yo partí del 2003 participando en la Murga de Tumbe. ¿El 2003? El 2003. Participando solamente. ¿Bailando? No, participando, tocando cajas, instrumentos. Ah, tocando cajas. Perfecto. Desde atrás. Empecé desde abajo, como se dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí habían jóvenes que realizaban este trabajo. Que eran dos personas. Y ahí yo me fui metiendo en el cuento, fui viendo cómo era el trabajo y me interesó. Me interesó. Y llegó, no sé, el año 2008 y quedamos sin que lo hiciera este trabajo nadie. ¿Por qué? Porque los jóvenes, uno se fue para el norte por tema de trabajo y otro también. Y yo no sabía hacer nada. Yo trabajo en el mar y solamente me dedicaba al mar. Y a mí, como me fascina este tema, es mi pasión, yo dije, bueno, probemos. Es que es un tarro, una imagen y empecé. ¿Para qué le voy a mentir? La primera máscara no quedó buena. Porque hay que ser realista. No soy una persona que... Es como en las películas que uno pensaría que... Claro, obsesionando. Y ya, como ves, voy llegando a este nivel. Estoy trabajando en una sorpresa. Estoy recién... Recién formándolo. Y todavía le quedan cuatro horas de trabajo. Pero ahí estoy haciéndolo a usted. Estoy recién formándolo. Y ahora se me hace más fácil porque lo tengo aquí. Le puedo ver las facciones. Porque por imágenes es muy difícil. ¿Pero qué me estás haciendo a mí si yo no soy...? ¿Va a haber una máscara, una cabeza gigante con mi cara? Sí, pues. Este es un regalo que yo le quiero hacer a usted. ¿Y quién la va a usar? No, este es un regalo personal para usted. No... Eso... ¿Sí? ¿Pero sabes qué? ¿Te digo algo? Para mí este regalo sería más bonito verlo desfilando. Entre medio de los héroes vivianos. Yo les puedo pasar mi parca. Les paso el jeans. Y me pueden hacer desfilar entre... Y me ponen una capa nomás. ¿O no? Y después me manda la foto. A noooo... Se pasa. Miren... Y esto es lo que viene para la próxima murga. A... Este trabajo... No te puedo creer. Mira la de school. Hay trabajo... ...que los integrantes de la murga depositan en esta actividad. Según nos cuentan, la historia de este carnaval se remonta a comienzos del siglo pasado, cuando se empezó a celebrar la fiesta de la primavera. Ya en la década de 1960, esta popular fiesta pasó a llamarse Carnaval de Talcahuano, la que hasta el día de hoy congrega a más de 100.000 vecinos cada año. Como usted ve, el trabajo es único. Imagínese que nosotros que llevábamos 11 años recorriendo Chile, no se había... un trabajo así. Ahora, ¿no tenía usted que ensayar a las 6? Sí, tengo ensayo ahora, te voy a ir a juntar a los toigas. ...a la playa principal de Caleta Tumbes. Tal como nos contaron, una vez que la marea va a 80 miembros de la murga, utilizan este espacio para ensayar con sus cajas, güiros, silbatos y tambores. ¡Hace que me gustan! Mira a las mujeres en su casa, mira a las mujeres. Y todas coordinadísimas, mira. Todas, todas. Tu corazón con tu mini tacón. Dale, dale. Así que me gustan. ¡Ah, arrebata! ¡Te la mandaste, mira! ¡Te la mandaste, mira! ¡Se te llega a acelerar el corazón, ¿ah? Con el sonido de los tambores. Eso es lo que se siente. De las cajas. ¡Tú vas! ¿Cuánto se demoran en aprenderse una coreografía así? En poder ordenarse de esta manera. Llevamos, ya llevamos 7 meses. Llevamos 7 meses. Llevan 7 meses. Pero para poder coordinarse así, porque en una canción que tú le enseñas. Nos demoramos 4, 5 ensayos más o menos. De 3 horas cada ensayo. De 3 veces, de 4. Oye, se pasa. Las langas se basaron. Realmente, como que se te acelera el corazón con el sonido también. Es realmente espectacular. A mí igual me pasa lo mismo. Por eso es que te digo que cuesta mucho dejar esto. Cuesta mucho. Con el Ale acá, nos preocupamos de que las chiquillas bailen bien. Nos preocupamos de que... El reflejo de la gente que está, digamos, apoyando. Por esto nos movemos nosotros. Con la gente. Para darle una alegría al pueblo, a la caleta. Ese es mi objetivo. Por esto yo me desvelo. Por esto yo hago las máscaras. Amanezco haciendo máscaras. Duermo mal. Pero el pago mío es ver a la gente y a los niños felices en Talcahuana, el día del carnaval. Con eso llamada y por favor. Yo lo tengo claro. Pero tengo la sensación que igual siempre hay que aprovechar estas instancias para decirle a quienes son los encargados de potenciar estas actividades que se hagan presentes. Acá me imagino que hay un alcalde. Acá me imagino que hay gobierno regional. Acá me imagino que hay personas que... Es súper importante que se hagan presentes para poder inyectarles a ustedes recursos y energía para que de esa forma puedan hacer esto por muchos años más. Y no solamente por muchos años más, sino que para mucha gente más. Esto tiene que ser un ejemplo para muchos otros. Esto tiene que ser un ejemplo para que tan familiares como este. Creo que esto es maravilloso. Lo felicito. Aprovechando que hay tanta gente acá en el lugar, yo creo que le demos un tremendo aplauso a todos estos artistas. Que hace tantos años se están jugando el todo por el todo con esta murga maravillosa de participación familiar. Uno, dos, tres. Seguimos recorriendo la región del Vío Vío porque esto es... ¡Lugares que hablan! Deseándole la mejor de las suertes para el carnaval de este verano, dejamos la murga para seguir recorriendo la costa. Dos mil veinticuatro. Se juegan el trece. Junio está... Nosotros seguimos recorriendo la región del Vío Vío y llegamos hasta la comuna de Florida. Específicamente un lugar con un nombre muy particular, ¿ah? Se llama Quebrada Las Ulloas. ¿Sabe por qué? Porque las personas que comenzaron a vivir en este lugar tenían este vellido. Y hoy día sus descendientes continúan con el legado que dejaron en la zona. Bueno, nosotros sabemos que esta familia se dedica a la artesanía en Greda. Por eso los guantes. Me imagino que vamos a meter las manos en la masa. Y aquí parece que me encuentro con Las Ulloas. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Alfarera, alfarería Las Ulloas. Yo, sí, Yolando y yo. ¿Hace cuántos años comenzó esta tradición? Bueno, nosotros venimos de generación en generación. Ya somos la quinta generación que vamos quedando de artesanía. Viajaban en carreta a Concepción, a Cabrero, a vender. A demostrarla donde las... Si ustedes se dan en carreta, yo me voy en carreta. Si ustedes se dan caminando, me voy caminando. Vamos caminando. Vamos caminando, sí, para que los güeyes no trabajen. A nuestro camarógrafo se le queda enterrada la bota. Esto pasa porque piden números grandes. Se pega en la quebraque calzan 45 y al final eran 43, ¿no? ¿Y qué quieres que haga? Sacar y después sacar con la pala. ¿Eso? Sí. No tan arriba. Si es un pedacito, no más para... Va apareciendo, va apareciendo. Ya. Se canso. Ya. Se canso. Yo te ayunimo a sacar la greda. Ya, ahora ya empieza la greda. Esto es greda. Pura greda. Esto es pura greda. Yo le llevo el saco, señor Isabel. Este para acá. Listo. Ya. Para arriba. Ya, chiquillos, entre todos ayuden. Vamos. Miren cómo viene. En reversa. Esto. Ahí las arreglamos arriba. Uno, dos y tres. Vamos. Ahí. ¿Nos vamos? Sí. Nos vamos. Las Ulloa. Nosotros les decimos a Oscar. Oye, ¿está pesado? Estos son más de cien. Sí. Sí. No, la greda es pesadita. Yo le voy a salir. ¿Dónde? Aquí dejamos almacenada nuestro material que fuimos a buscar. Perfecto. Sí. Oh, oye que estaba pesado. Y ahora sacaríamos la greda seca que tenemos. ¿Cuál es la greda seca acá? Esa. Todo seco. Espéreme, ¿qué es esta? Esa es la greda, sí. Esa está almacenada. Esta es la greda. Vamos. Vamos para allá. Al molino. Sí. Al molino. Al vamos al molino. Permiso. Acá está el templo. Sí. Está el templo. ¿Esta lo dejo ahí al medio? Ahí, sí. Ahí. Ahí. Ya. Ahí le vamos a pasar el mazo para que usted lo haga. Vamos. Vamos, sí, señor. Vamos que se puede. Va a tener que cernir. Vamos a cernir. Permiso, ¿ah? Toda la impureza, las raíces. A ver, dele. Métela a usted. Es que la veía. Y aquí está, aquí está el producto. De este producto van a salir piezas de arte, piezas que son únicas, que no están hechas por máquinas, por personas. ¿Vamos? Vamos. Las hermanas Ulloa hacia la sede social. Aquí también se encuentra la sala de ventas, por lo que podremos apreciar el resultado final de este especial artesanía. Oiga, y esto... Sobao. Acá estoy sobando. Sí. Ahora le digo al tiro que yo hace con un 4,1 de ennantes plásticos. Y no es chiste. Si gusta, yo se la sogo y ahí le paso para que usted arme algo. ¿Pero qué voy a armar yo? No sé. Tengo talento para esto, si las talentosas son ustedes. No, no sé, aquí es un platito, cualquier cosita, porque después se la enviamos. A ver, veamos, pues. Ya, ahí está listo para que usted arme. Pero este, aquí. Ah, ya. ¿Alguien puede irle demostrando? A ver, ¿quién va a ganar la Lidia Martínez o Panchito? A ver, sí, sí. A ver, parece que le va a ganar acá a la compañía. Ya, pues. Sí, pues. Aquí está el mío. Bueno, pero para que vea también la gente que esto no es fácil. Esto no es fácil, esto es complejo, tiene un trabajo grande. Y sobre todo que lo decimos siempre, que la gente no pide rebajas, que valora el trabajo artesanal. Por eso somos tan bajaderos en este programa de mostrar una y otra vez, una y otra vez, estos procesos. Desde que ustedes van a sacar la creda, el esfuerzo físico que hacen. Aquí lo invito a la sala de venta que tenemos. A la micro. Sí. Qué lindo. Alfarería La Juyoa. Horario de atención de lunes a viernes de 9 a 11.30 y de 14 a 19. Sábado y domingo de 10 a 12.30. Paz. Qué lindo. Qué bonito todo. Oiga, esto está muy bonito. Imagínese poner un pollito alberjado acá dentro. El calortón. O de la parrilla con la carnecita acá adentro y de aquí a la mesa. Sí, para presentar. Yo me llevo este. Yo compro este. El que ahorra siempre tiene. Así es. Me llevo esas dos. ¿Ya? Yo compro estas dos de acá. Muy bien. Listo. Listo. ¿Y esta maravilla? Esta maravilla. Mire, esta no. Que ellos caminaban a pie. Con las hojotas. Sí. Estas son las hojotas de nuestros campesinos. Y se las damos en manos, en recuerdo para usted, para que las lleves. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente estamos muy agradecidos. Además de lindo este trabajo, tiene un valor profundo y significativo que representa su historia. Así que gracias. Gracias por esto. Gracias por todo. Y nuestro dron está listo. Ahí está. Si tú quieres conmigo, una fiesta será. Este domingo, desde las 11 horas en Mesa Central, conversamos con José Antonio Kast, ex candidato presidencial del Partido Republicano, sobre su reciente visita a la derecha, conduce Iván Dalenzuela, desde las 11 horas por el 13 y todas sus plataformas. Ana cree tener un matrimonio. Hay hija menor de edad, problemas en la empresa, pero hace mucho que entre él y su esposa. Hace 30 horas y a continuación, Melisa. Nuevo horario, 15.30 horas en las tardes del 13. Confirmado. Para demostrar que los chilenos la llevamos. Pangal Andrade. Soy Pangal Andrade, tengo 38 años, deportista, constructor, influencer. Vuelve un ícono de las competencias. Quería volarle a la rata y a lo... Sí, a ser líder, aquí hay un reality de competencia. Donde el equipo realmente se preocupe de competir. Donde realmente hay un equipo formado, donde hay un líder de verdad. Pero, ¿está preparado para el encierro? Convivir con 15 personas que no conozca. Uf, uf, heavy. Imagínate, tiene que hoy traerme el plato. Lo único que me manda es mi papá, el de mi jefe. Nadie más me manda, no. Ganar o servir. De vuelta al pasado. Nuevo reality. Abril por el 13. Mañana, 22.10 horas en Tierra Brava. Los participantes viven las últimas dinas. Ganar, ¿por qué no está allá la botota, señora? Sí. Estoy acá adentro. Calienta, Matucci, calienta. Y otro duelo de eliminación nos acerca a la gran final. Por el cuarto cupo, a la semifinal. ¡Vámonos! Tierra Brava, recta final. ¿Sí o no? Secretos de familia. Justicia para Sara. Domingo a jueves, después de Tierra Brava. Por el 13. Y Prime Video. No me has respondido Horacio, dime. No mujer. Ana de nadie. Gran estreno. Lunes 22 de abril. 14.30 horas. Y a continuación, Melisa. Nuevo horario. 15.30 horas. En las tardes del 13. En las tardes del 13. Súmate a nuestras teleseries que causan furor en Chile y el mundo. Y por eso me amas. Todo en orden, papá. El 13. Pues prepárate. Esto es maravilloso. Lunes a viernes, desde las 14.30 a las 19 horas. Por el 13. Hoy, en un nuevo capítulo estreno de El Lugar Matinal Tu Día. Michelle Adam, recorrerás una tal villa alemana para recordar detalles de su infancia. ¿Qué me da triste? Estuve yo a punto de estudiar música. Yo tenía mucho miedo, había mucha gente que postulaba. Y me fue bien en las pruebas. Pero usé primero metrología. Cultura 13, el lugar donde crecí. Hoy, 19.30 horas, por el 13. En Tele13, estamos para informarte minuto a minuto de todo lo que pasa en Chile y el mundo. Aquí te explicamos los acontecimientos más relevantes del contexto cambiante en el que vivimos. Con un amplio despliegue a lo largo de todo el día. En vivo y en directo. Y con un equipo de profesionales que te explicarán la noticia desde todos sus ángulos. Durante todo el día. Y en todas nuestras plataformas. Conéctate con Tele13. Más que noticias. En el campeonato de fútbol más importante de nuestro continente. Vive la experiencia en el canal donde se ganan las copas. Donde viste salir campeón dos veces a la generación dorada. Con Mebol Copa América Estados Unidos 2024. Desde el 20 de junio al 14 de julio. Por el 13, el canal donde se ganan las copas. Jugamos con el corazón. Mañana, 22.10 horas, en Tierra Brava. Otro duelo de eliminación nos acerca a la gran final. ¡Vámonos! Tierra Brava. Recta final. Mañana, 22.10 horas. Por el 13, 13 Go. Y PTR Canal 712. El canal de los realities. Soy Chantal Aguilar y los invito a informarse con nosotros en Tele13 Digital PM. De lunes a viernes a las 18 horas, revisaremos todos los hechos del día y los que marcarán la jornada. Las noticias antes de las noticias en 13C. Revivamos la Copa América Bicentenario Estados Unidos 2016. Chile versus Panamá. Las copas del 13. Este sábado, 10.45 horas por el 13. ¡Vamos arriba! ¡Rum, rum, rum, rum! ¡Tienes linda, mi amor! Gracias, Coca. Hace mucho calor. Ponte esto. Por eso, harta agüita. Gracias. Parece que a alguien le gustan las noticias. Estamos casi chiquillos, camarita. Está calentito. Desde muy temprano en la mañana, nuestra misión es acompañarte y entregar todo lo que necesitas para comenzar bien el día. Este 2024, tu día. Juntos, comienza mejor. Si tú quieres conmigo una fiesta será. Estamos nuevamente en la alucinante región de Aysén. La más rica en aguas dulces de Chile y una de las más puras del planeta. Sin duda, una región mágica que siempre tiene algo nuevo que mostrar. Nos encontramos específicamente en la comuna de Cochran. En 2016 fue nuestra última visita a la zona. Y hoy, volvemos con varios desafíos. Y hoy, volvemos con varios desafíos. Están contentas. Mira cómo saltan. Mira que están contentas. Eso. ¿Hace cuánto tiempo empezaste a innovar con el tema de las uvas? Traje una mata, así, un champón que encontré en el sector del lago Cochran. ¿Ves? Pero estos son los parrones que uno está acostumbrado a ver en la zona central. Adolfo, ¿cómo te vas a perder? Mira, hay una más roja, una más grande. ¿Esta uva de la Patagonia? Me gustan los derivados. Se desprende del monte San Lorenzo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lugares que Hablan. Estamos en la región de Antofagasta, en la comuna de San Pedro de Atacama. Y mire, por favor, estamos en el desierto más...